Muy buenas chicos, bienvenidos al nuevo directo de Call of Duty Vanguardia Vamos a hacer la intro de nuevo porque he estado grabando, vale, llevo aquí 13 minutos Y no se me escuchaba, ¿por qué? Porque el micrófono no estaba funcionando, ¿vale? Cosas mías, cosas que pasan de la vida Y bueno, primera partida que acabamos de hacer, obviamente Vais a ver ahora la segunda partida, bueno, yo no estoy viendo ninguna partida ahora mismo Vais a ver ya la siguiente, normal Así que bueno, pues vamos a ver qué tal Estoy grabando ahora el directo, estoy volviendo, un suelito para los celotes Estoy volviendo a grabar el directo entero, ¿vale? Para que veáis que... para que no veáis los 10 minutos, casi 10 minutos Sin que se me escuchase, ¿vale? Así que es una putada Vale, me gusta el nuevo mapa que han metido, la verdad está bastante guay, me gusta La verdad está bastante chido Y bueno, vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal 8 contra 8 Vale Susi Pussy ¿Por qué me busca 8 contra 8? Cambiar preferencia Yo quiero intenso Yo quiero que me busque solamente intenso Este filtro no me gusta, ¿eh? Debería buscar por un número de jugadores La verdad, más fácil No, intenso Modo de juego intenso, no Tío, ponme del tirón Ponme del tirón Modo de juego tal Ya está 14 contra 14 No sé qué, no sé cuánto Vale, venga Vamos allá Vaya calor tengo, tío Voy a tener que poner el ventilador o algo Porque es que Fue Y Pues Venga, vamos allá 8 contra 8, Hotel Royal Estoy sudando, tío Su puta madre, qué calor hace No entra nada de fresquito por aquí Voy a coger la MP40 No sé si habrán nerfeado Buffado armas Eso sí, lo que noto de este juego Es que ahora se mueve mucho más rápido Uy, cuidado Que me mata y todo Por ejemplo, había un fallo No sé dónde se ha metido este Tenemos ojos en el aire Ay, por la espalda Qué pena, bueno, subida de rango Tengo muchos retos estos todavía Con la MP40, ¿eh? Necesitaré ¿De verdad, tío? Estabas escampeándome detrás de la barra Qué raro, bueno, a ver, no sé No sé por qué me sorprende Si es lo normal ¿Quién es? ¿Dónde está? Vale, muy bien ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Joder! ¿Dónde está, tío? Que ha venido por la cocina, tío Qué cabrón Ha venido por la cocinita Lagazo, bueno Cuidado Cuidado ¿Dónde debe haber aquí? ¿Qué más serio, tío? ¿Qué más serio, tío? ¡Aaah! Doble baja ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, hombre, no! ¡Pesado el del micrófono de los cojones! ¡Pesao eres, tío! ¿Por qué me dan esos palpadeos, tío? Y hay uno, creo que me ha disparado Efectivamente, había uno Había uno, había uno Mira, ves duros palpadazos esto que me da Hay dos ¿Dónde están? Por cierto, me queda poco para llegar al nivel 30 Tío, se me ha ido el arma, tío Se me ha ido el arma para arriba Tengo todavía retroceso con esta, ¿no? Mira, ve tú Tengo todavía retroceso Yo creo que la Thompson Se controla mucho mejor el retroceso Pero creo que la MP40 Tiene mucho más daño No me echéis mucha cuenta Pero es lo que pienso Aquí hay uno ¡Vaya! Esto es una puta humillación Ah, que vamos perdiendo Los pasos, por ejemplo, se escuchan mucho mejor ahora Los pasos se escuchan súper bien ahora Imposible 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 Mira, lo ves tú Los parpadejos esos, tío ¿Dónde está el cabrón? Se me ha ido Pues vente, baja No está mal, la verdad Vale No sé si es problema de la Playstation 4 No sé si es problema de la beta De la conexión No tengo ni idea Pero como que me salen los parpadeos O eso así No sé qué coño son Pero bueno Mira, 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 mira No sé si es de la... Yo creo que es de la... Tiene que ser de la beta o algo, tío No puede ser eso normal La verdad, eso no puede ser así Tiene que ser seguramente parte de la beta o algo Vale Me acaban de dar un cañoncillo o algo de eso No está nada mal Vamos a meterle cositas a la MP40 El cañón Mayor previsión, infelicidad de manejo Reduce el bronceo de la mira y del arma Vamos a ponerle este A ver qué tal va Esto no Un acople Nivel 21 Todavía me queda bastante Vale Esto no es nada Esto es una mira No sé si esta mira va bien Vamos a ponérsela Dame tres tops ¿Cómo? Vamos a ir así Venga Intensidad muy alta, chicos 24 contra 24 La primera vez que voy a jugar, chicos A este modo de juego De 24 contra 24 Eso me gusta, tío Me gusta muchísimo Mucha gente ahí Me mola Dame tres tops De los mejores scots antiguos De los tres mejores Para mí Black Ops 2 Modern Warfare 3 Estoy entre Modern Warfare 2 Black Ops 1 Y Call of Duty 5 Call of Duty World War 2 World War, perdón Vamos a ir con el DP28 Venga Me la juego Aún no No he metido todavía Lo de inspeccionar el arma, tío Venga Vamos allá Tengo que mirar, por cierto Las configuraciones De si ahí Le han metido el FOB O no Tío, 24 contra 24, ¿sabes? Que vaya Vaya maldita locura Hostia Uy, que me matan Vale Vamos ahí un momento Creo que vamos ahí Bueno, sí, venga Vamos ahí con esto Vamos ahí con esto Vamos ahí con esto ¿La han matado, no? Sí Por lo menos la han matado Vale Tiene pinta De que están En la Hostia Y este hombre No lo he visto No lo he visto No lo he visto Venga Vamos a intentar Matar a gente Hombre Estaría feo No matar a nadie ¿Sabes? Hijo de puto, tío Que rápido me matan Vamos a ir con la MP40 Paquete de ayuda Enemigo en camino Vamos por delante Hostia Me sigue siendo La mierda esa, ¿eh? Va A ver si con el sniper Mato Ay, ni nadie Vale En la otra ventana No hay nadie Me pueden aparecer arriba La ventana, ¿eh? Perfectamente Estaban ahí Estaban todo el rato Campeando Reconocimiento hostil En la zona Espías en el aire Vale Tomate De verdad Oh, yo Tu peux te apuyer A la tab, frero A sa flanque o' pa Están ahí Los notos, tío Están en la ventana No salen No salen de la ventana, tío Es que me da mucho carajé Que los notos No salgan de la puta ventana, tío Esa de ahí Vale No se llama nadie Está ahí Está en medio Me voy, me voy Nadie por aquí No se llama nadie Un disparo Nueva información disponible Doble baja Pensaba que no había visto El cabrón Vale, vale Yo no te lo juego más Mucho mejor, ¿eh? Basta con un disparo ¿Por qué no le doy? Madre mía, tío No le doy ninguna bala, macho Vaya paquete Este modo de juego es todo el rato Todo el rato, sí Lanzayamas Sube la temperatura Sube la temperatura Tardo mucho Tardo muchísimo A ver, aquí Mis compañeros están por aquí Tiro de medio, tío ¿Qué es que te diga? Pero yo necesito Están ahí arriba Si nosotros somos camperos Ellos lo son más todavía ¿Qué es que te diga? Ay, me mató No Ay, me mata el cabrón Con la mierda del bazooka, tío Nadie en las ventanas Es raro que nadie haya en las ventanas, ¿eh? Súper raro Súper hiper mega raro Los tenemos enfilados Reconocimiento hostil en la zona Espías en el aire Me debes una Victoria 19-10, chicos Con el sniper Este mapa Tienes que jugarlo así Como no lo juegues así Tranquilo Tío, tío Vaya destrozada, chaval ¿Qué? Madre de mi vida Madre del amor hermoso Me han dado algo para la STG Para el CAR Munición blindada Eh, me voy a poner eso Termita Y arrojadizo 16-18 La MP40 está muy bien, tío La Thompson Tengo aquí algo de la Thompson No Vale, 10 contra 10, chicos Venga, vamos allá Tito, tito Tito, tito Tito, tito Vale, vale Vale, otra vez este ¿Cómo se llama el mapa este? No me acuerdo Concienciados Esto no va a ser para estómagos débiles Asaltando Charlie Charlie controlado Asegurando Baker Eh, haz algo que me ayuda en la bomba Doble Ah, matame, cúbreme Cabrón Con la espalda, tío De verdad A quien se le ocurre venirme por la espalda Lo he escuchado pero tarde, tío Lo he escuchado pero tarde Este mapa de 24 contra 24 tiene que ser una auténtica locura Joder, tío ¿Qué hace ahí? Tengo demasiada sensibilidad, mi imaginación Sí Tranquilo, compa Tío, qué pesada la gente poniendo Todavía se siguen poniendo los micrófonos, eh Es flipante Es algo Y sigue ahí, tío De verdad Esa ventana no debería estar ahí Otra vez, tío Qué pesada la gente con los micrófonos Coño, ya Otra vez a la espalda Oye, ¿qué? ¿Que no vamos por la bandera o qué? No ¡Buah! ¡Me da en la cabeza, macho! ¡Ah, que me ha tirado el 1 ¿Y yo no le he dado con la piña? ¿Con la mía? Qué fake, ¿no? Reconocimiento hostil en la zona Espías en el aire ¡No me dejan goberme! ¡Ay, joder, tío! Es de gente Qué de gente, chaval Ah, pero vamos bien Más o menos El enemigo tiene un avión de contrarreconocimiento Lo dicho 10 contra 10 Está bastante guay los mapas Pero si me campean así Como me campean así, macho Me cago un submuerto ya, ¿eh? No vean la predicción que tienen los pavos, ¿eh? Tío, ese sitio debería estar quitado, tío Otra vez con el micrófono Me voy a poner Voy a ponerme el micrófono solamente Para que se callen ya los hijos de puta Esto Oye, esto de que ¿Por qué saben que estoy yo ahí? Que no entiendo Ah, pues ese porque ya he cogido A mi la bandera al compi, ¿no? Que tiene pinta Vaya explotada, tío Vaya explotada, gorda Me ha pegado el nota Me cago en los muertos Un poco me gusta este camino de aquí, tío Es una mierda, ¿eh? Ay, qué pena Qué pena Bueno, por lo menos le hago daño Unas veces me cuesta Ver a los notas Mario, qué onda, pinche boom Mamón, ¿qué te ha parecido a la beta? Pues este es el segundo fin de semana Que estoy jugando a la beta La verdad Tiene sus cosillas, la verdad No te voy a engañar Vale, por lo menos lo ha matado Tiro en la cabeza Me ha matado con la piña Pero yo lo he matado con la granada Así que guay De momento no puedo opinar mucho todavía Porque tengo que jugar este fin de semana Si han solucionado esos errores Que esos errores, perdón Que tenía Que se veían los errores, obviamente En la beta principal Y que no me gustaba nada La verdad ¿Dónde está el nota? Ahí hay un nota Por la espalda, tío De verdad, ¿eh? Flipante Que mientras que me meto yo por el respawn a full Y no me mate a nadie Y no ve a nadie, perdón Mucha tela Otra vez por la espalda ¿Cómo sabe que estoy ahí, tío? ¿Cómo se gira el nota? ¿Porque me escucha o algo? Es algo que... De verdad, ¿eh? No sé Hostia, mira dónde está el nota, tío Madre mía Los notas son muy buenos, ¿eh? Se nota A mí se me asemea mucho World War 2 Por eso ni lo descargué A ver Se parece, obviamente Porque es la segunda guerra mundial Y tal Pero... Tema de jugabilidad y todo ese rollo Es totalmente otro rollo, ¿eh? Hijo de puta, tío Quiero ver la repetición, ¿a ver? Madre mía, tío Los notas aquí La peña maneja que los flipa, tío Pero que flipa Es que no me... No me da tiempo a hacerme, por ejemplo Una doble baja No me da tiempo, ¿eh? Madre mía Buah, tío Se me va el arma Ah, qué pena Lo he dicho Que no es igual que World War 2 La verdad Que... Ojalá fuese así más o menos Pero no lo es Y... Lo he dicho Que no... Es que es otro rollo, ¿sabes? Como el tema de jugabilidad del juego No tiene nada que ver Tengo que estar mirando todo el rato Todo Madre mía Si es que no me da tiempo a ver la gente Te lo digo de verdad Este mapa está muy chulo Pero yo creo que es... Madre mía ¿Me podéis tirar más cosas? Joder Me cago en la puta Soy nivel 30 ya Con la espada otra vez En serio Es una locura, ¿eh? Es una auténtica Maldita locura esto Coño, ves un compañero He tocado chicha ahí ¿Dónde está, tío? Lo he visto por aquí Aún así creo que por el momento Está muy por encima de Cold War Está por encima O sea que Cold War Es peor La conexión la verdad Que ha mejorado muchísimo, ¿eh? A la hora de jugar De tu golpear O sea, de tu disparar Al enemigo Y todo ese rollo Está súper, súper bien hecho Estaba claro Que me iba a matar Tengo que jugar Mucho de cadera Me estoy dando cuenta Que me estoy... Tengo que jugar Muchísimo de cadera 28 bajas Bueno, dentro de lo que cabe Hasta nunca O sea que va a pillar un poco La partida 28-28, ¿eh? No, güey Cold War es mejor Por cierto, estoy ya muy cerca De sacar la materia oscura Ah, que Cold War Para ti es mucho mejor Que este Call of Duty Vanguardia Bueno Para gustos colores Obviamente Un momentito A ver Vamos a poner asalto A ver asalto ¿Qué busca, tío? Competencia Estabilizado Rapidez cuerpo a cuerpo Bueno Alcance de daño Velocidad de sprint Velocidad de sprint Al disparar Presión al disparar Desde la cadera Alcance de daño Sensualidad de sonido Contro de retroceso Ah, vamos a poner esto Vamos a poner el silenciador A ver que tal va Lo dicho, por cierto Han metido también El modo de juego Bueno, a ver Como estoy grabando El directo ahora mismo Vale Os voy a decir las cosas Que han metido nuevo Han podido meter filtros ¿Vale? Filtros de partida O sea ¿Qué significa eso? Que tú buscas la partida Que tú quieras ¿Vale? Dentro que quedan los modos de juego Que tú quieras Han metido modos de juego Buscar y destruir ¿Vale? Importante Han metido ya Estamos jugando con gente de PC Y Playstation ¿Vale? La gente juega con teclado y ratón Que eso sepa ¿Vale? Y bueno Pues la verdad Lo dicho Han metido el modo de 20 contra 20 Aunque eso lo metieron El último día de la beta El cual yo no jugué ¿Vale? Que es importante Así que bueno Pues lo meten ahora Y podemos jugar Por bastantes cositas La verdad Está bastante guay Me gusta mucho eso ¿Cuánto vamos? 37-37 Tío Madre mía 37-37 Tío Joder Por favor La partida es más justa Que un dedo en el culo Vamos Hostia Pues va de triple ¿No? No Hombre No Oye Bueno Tú dirás que publicaste Lo de la energía eléctrica Eso que te cobran ¿Al mes o bimestral? Eso es al mes Tío No Al mes Ahora no recuerdo Ahora no recuerdo Tú Porque a ver Eso lo paga mi padre Pero bueno Yo dentro de poco Muerto ese Me ha visto ese Perfecto El daño tío Creo que se han quejado O de O el time to kill Es que noto el time to kill Muy bajito Ahora O es que hay mucha mejor conexión Que puede ser Mira, mira, mira Mira, mira Oh my goodness Doble nada ¿Doble? ¿Qué dices hermano? Pero si había asiento Y la madre ahí Vale, estaban ahí Pero si había asiento Y la madre Chaval Que me estás container Ay, qué pena Vale, vale, vale Venga, vamos 101.95 Vale, por lo menos Nos estamos igualando un poco Aquí hay un sniper ¿Ya no estás? Ah, vale Sigue ahí Es un chingo lo que pagan Aquí yo pago alrededor De 6 euros Bimestral 6 euros Hostias No vean Lo que revientan Lo notan El por dos Creo que sigue viendo Un por dos O un multiplicador Muy alto en la cabeza Y se nota mucho ¿Dónde está? No lo veo Sigue ahí Están todos Están todos ahí Vale, vamos a irnos Para el otro lado Vamos Hemos perdido ventaja Por cierto Tenía dos Madre mía Me han venido dos a la vez No, por lo menos Se lo han matado Mis compis Lo han matado Vale, buena Me cae a mí Es que lo sabía, tío Viste que hay gente Jugando, ¿eh? Pues me tiene que caer a mí Manda cojones Manda cojones, tú Tío, tío De verdad Me cae una puta granada, tío Es que manda cojones, ¿eh? Manda huevos, tío De verdad ¿Está con Dios, tío? ¿Perros hostiles? ¿Qué coño? Ay, qué pena, tío Vamos a ver Los perros se matan rápido Vale, termina la partida Bueno, pues 21-11 No está nada mal, la verdad Una partida más o menos 20 contra 20 Podríamos subirla perfectamente Al canal, la verdad Primera partida de 20 contra 20 Y bueno A ver Fácil e eficaz Esto La gente sigue Hostias La gente sigue campeando mucho He de decirlo La gente sigue Estando siempre Atrás Jugando Muchos snipers Siempre atrás Siempre en mitad del mapa Hacia atrás Y eso He de decir que es una Putada, la verdad Pero bueno Eh, güey Ayer fue fiesta de México Y no vi ninguna felicidad Tuya hacia mi país Que no Que ayer fue la felicidad Que ayer fue el cumpleaños de México Tío, me cago en los muertos Felicidades a la gente de México Oye Felicidades Muchísima felicidad A toda la peña de México ¿Por qué fue México, tío? Por Por la independencia O algo ¿Por qué fue? A ver A ver Día de México 15 de septiembre, tío Hostia, tío Un evento histórico Que marcó el inicio de la lucha Por la independencia de México El grito de la independencia Es uno de los eventos Históricos más importantes De nuestro país Pues marca el inicio de la lucha Por la independencia de México Y se conmemora Cada 15 de septiembre ¡Qué grande! Felicidades a toda esa gente A toda la peña mexicana, tío No lo sabía, la verdad No tenía ni idea No tenía ni idea Vale Vamos a quitarnos Esta racha Vamos a ponernos Máquina de guerra Vale Vamos a ponernos Eso Ah, coño No puedo Porque Claro Tengo una Ahí está Hotel Royal 8 contra 8 Venga Vamos allá Voy con el B40 Sigo Sigo teniendo un montón De retos ¿Qué es eso? Vale, bueno Vale, bueno Mierda, no me ha dado tiempo Tío Tengo un grito diciendo ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, cabrones! Sí, señor ¡Viva México! Oye Vale, pues Papi Ah, eso era imposible Estaba muy lejos De los notas Y disparar aquí Tiro, tiro Te la juegas mucho Él no mata Bueno, este tío me aparece Aquí enfrente Cosas de la vida Pero bueno Hostia, cuidado Toma, píllame eso Y eso Voy a ir a un sitio Para ponerte, compi Pero no ¿Cómo no muere? ¿Cómo no muere, chaval? Ostras, tío Vaya fake Ostras No, arriba, tío Es muy bien visto Por lo menos que un extranjero Diga eso ¿Sí o qué? Las balas Me acabo de decir De que las balas Atravesan por ese lado Ojo Dato importante de saber Están aquí Creo que me están observando No Otro más, tío Hola, bubón Metí 500 dólares aquí A que gana el Madrid A que gana el Madrid ¿Contra quién? O sea ¿En la Champions ¿Te refieres? La MP40 está chetada Digan lo que digan Creo que hay otro Ah, pues no Me dejó por mentiroso Qué buena esa, bubón No, no, tío No, no, tío ¿Por qué le doy a tirar El puto cohete, maldito? Puñeta Encima fallo el cohete Estoy amonado Porque Han subido Han subido Creo, tío El tema este Del Del time to kill Hostia, tío El time kill De Vanguard Es bueno Normal Es bueno Normal Pues creo que Le han bajado un poco Tío Antes se mataba Tenía que pegar Un poco más De verdad Y ahora Se mata rápido O es que han mejorado La conexión No, no, no Mierda Y el Búho Plus El Búho Plus Verdad, tío Es que No me da la vida Chupetín Dentro de poco Vais a ver un vídeo Hablando de Un cambio Que se va a venir A mi vida Y sobre todo Al canal Que eso también influye Está por aquí Hostias Que había otro, ¿no? Había otro por aquí Que lo he visto No, hostia Había tres Otro por la espalda ¿Qué fue? ¿Serás papá Para decir cambio De mi vida? No, hombre No, a ver Es un cambio Tampoco es Gran cosa Bueno Un poquito sí La verdad Pero tampoco Pensé aquí Nada raro, ¿eh? Pero os lo he dicho Chavales Que se van a venir Un cambio Pues nada Tengo que Ya os lo contaré Algunos días Os quedaréis Sin Si te vas a comprometer No, no No, no Nada, nada Nada de eso No, pero os lo he dicho Que como voy a hacer eso Pues claro Va a haber unos cuantos días Los cuales No va a haber directo En el canal, ¿vale? Obviamente os dejaré vídeo En el canal de YouTube Por si queréis verlo Pero Y ya luego un día Pues empezaré a hablar Aunque bueno Lo vais a anotar al momento ¿Sabes? El cambio Así que bueno No os preocupéis Hay un cambio en su vida Yo seguro Se cambiará de boxe No, no Tranquilo Que no es nada malo Ni nada de De cosas de esas Que estáis pensando De que voy a ser padre Ni nada de eso No, no, no No os preocupéis Chavales Dame un segundo Porque es que Tengo mucha calor Estoy sudando Como un pollo asado ¿Vale? Bien momento Por el ventilador Porque es que Tengo un chico de calor El ventilador Es la clave Chavales Es la clave Morirá Terrible Sufrir No me pate tú Que es que Perfecto Vamos Chupetín Por cierto Buenas tardes Skykiller Bienvenido No, no voy a decirlo Vas a hacer Steven de nudo En tanguita Te imaginas Para que me den dinero No estaría mal La verdad que no estaría mal Iba a decir algo Pero se me ha olvidado Chupetín 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 ¿Cómo van los deliciosos? Van mal Bien Regular Venga Domino Chicos 6 contra 6 Esto no me gusta Brasileño Portugueso Al que Pues me gustan más Los brasileños La verdad Los tanguitas brasileños Me gustan ¿Dónde está el nota? Que lo he visto pasar por ahí Lo he visto pasar por ahí En nota ¿Dónde está? Yo he visto Yo creo Digo Hay otro Me van a venir por ahí No ¿Están allí? Están allí creo Escúchenos a puerta Ahí está Nueva información disponible Me sube Están tomando Charlie Me han acorralado Vale Han invadido Charlie Nuevo informe Marco ubicaciones hostiles ¿Dónde en serio? ¿Nos han cogido la bandera de C? Asaltando Able Vale No Mierda ¿Qué va a decir vos? Esperar a que venga a la lima Una mujer que le estoy parando ¡Uh! Chupetín le va a hacer Delicioso Bruscamente Chupetín le va a hacer Delicioso Bruscamente A esa mujer Voy a matar a estos dos Tengo aquí a otro ¿Eh? Hola a matar el compi Tío, ahora con el ventilador Estoy súper bien Tío, me cago en la puta No estaba pasando Acalado, macho Te moriste, papá Perdemos el objetivo Able O son muy malos O yo soy muy bueno Han invadido Able Nueva información disponible Doble baza Mi compi va a coger La bandera, ¿no? No, pero como no mueres A ti te veo más energético Te metes algo Yo creo que sí Por eso dice un cambio en mi vida Que no, hombre Que no Que no son cosas malas Chavales, ya Tranquilo, no os preocupéis Que ya lo veréis Haré un vídeo, ¿vale? Explicándolo En el canal de YouTube Para que sepáis Todo lo que va a pasar Y bueno, nada Que... Que no os preocupéis Chavales, que no os preocupéis De verdad Que no es nada malo Soy yo Me cago en la puta Ah, por la espalda No os preocupéis No os preocupéis Eso sí os voy a decir Os voy a... Mira, os voy a dar Una pequeñita pista, ¿vale? Si tenéis Amazon Prime, chicos Ya sabéis Os tenéis que suscribir a mi canal O a Amazon Prime O si os sobra el dinero He escuchado Digo, he escuchado a alguien, tío Efectivamente Nadie por aquí Uh, cuidado ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Esa piña, tío Así de colegueo ¿Qué dices? ¿Qué dices, papi? ¿Qué dices, hermanito? Descendiendo Están tomando Baker Reconocimiento hostil en la zona Espías en el aire Vale Perdemos el objetivo, Charlie Baker perdido Hemos perdido Baker, papá Charlie perdido Me están acechando Ah, mierda Asegurando Baker Bueno, dirá que ganó la lotería ¿Te imaginas, tío? ¿Te imaginas? Bueno, tú y este respawn Ostras Y el respawn este, chaval Capturando Baker Venga, va, va, va Ay, se me ha ido la mirada Tomás Turbao Se llama Tomás Turbao ese hombre Venga, vamos, vamos, vamos Se ha llevado la explotada Me cae a mí Es que tengo mala suerte, tío ¿Cuántos son las loterías en España? ¿Cuánto es el monto? El monto te refieres al premio Depende Hay premios de 5 millones de euros Premios de 1 millón De 2 millones Depende Es que todo depende, tío No siempre hay un premio Que siempre es el mismo, ¿sabes? Hay diferentes premios Sí, casi Me cago los muertos Y después está, por ejemplo El... El... ¿Cómo se llama, tío? Eh... En Perú Vi el premio de 28 dólares 28 millones No sé Es que los... Es que hay muchos, tío Muchos tipos de... Yo no juego nunca a lotería, la verdad Pero luego está el... Euromillón Luego está el Euromillón Que son 140 millones 150 millones Cosas así, ¿sabes? Una auténtica locura, la verdad Una auténtica locura Está ahí, ¿no? Seguramente estará ahí Ah, mira, está allí en el otro lado Qué cabrón Yo prefiero apuestas de que lotería Hay un nota... Lo que pasa es que el... El Euromillones Es de... Es Europa entera, ¿sabes? Y claro, pues eso Cuidado que me matan Está allí en nota, ¿eh? Lo estaba escuchando, ¿eh? Oye, pues van súper bien los... Dentro que cabe los sonidos de los pasos y todo ese rollo van súper bien Hay veces que no escucho bien los pasos Porque yo creo que estoy hablando No puede ser Perdiendo Eibol Perdemos el objetivo Charlie Madre mía Ha reventado De verdad, tío ¿Cómo no ha muerto ese hombre? Atrincherados en Baker Están todos en el medio del mapa seguro Perdemos el objetivo Baker Creo que es la primera vez que veo Que la gente está yendo tanto por las banderas, la verdad Bien, compi Pero podemos meter instantes en el respawn, cabrones Cuidado con el cohete Buah, vaya reventada, chaval Vaya destrozada Me acaba de pegar el pavo ese Cuidado Nadie por aquí Qué extraño ¿Qué? ¿Hay allí un noto o qué? No ¿Y los notas, tío? La ventana se ha escuchado Asegurando Charlie Tenemos Charlie Reconocimiento hostil en la zona Espías en el aire Asaltando Eibol Eiboles no están tomando Charlie Perdemos el objetivo Charlie Buah, había otro ahí, tío Buah, si de accidente te encuentras un billete de lotería Donde te dice que ganaste 130 millones de euros ¿Cómo reaccionarías? Buah, pues no sabría, tío De verdad, eso es algo que... Yo creo que lloraría de emoción, tío Lloraría de alegría, de emoción Ahí pasarían muchas cosas, ¿eh? ¿Pero por qué no mueres, tío? Coño, ya, hombre ¿Quién se debería de morirse? Puñeta Es súper falso, ¿eh? Claro, no te vas yendo a full por las banderas, ¿eh? Flipante Pero sumamente flipante Cuidado Otra vez están yendo por las banderas, tío No lo veo desde aquí Buah, chaval, vaya explotada Lo dejo pasar un poco a ver si lo consiguen Vale, buena Me quedo por aquí Porque estoy viendo que... Perdemos el objetivo, Charlie Otra vez No escucho a nadie Va a reventar, tío Me ha destrozado Vamos a perder la partida No pasa nada 31 kills Chicos, que me acabo de hacer aquí No está nada mal He notado mucho el time to kill, la verdad He notado mucho el time to kill Cómo cambia Cómo se mata un poquito más rápido Y he de decir que se agradece mucho Pero no sé si deciros Que es el time to kill O la conexión que han mejorado los servidores Y ahora matas como más fluido, ¿sabes? No lo sé Hay que mantener no 3 con 3 respawns Si romperás en los 3 A no ver más Efectivamente Si es que la gente no sabe jugar Nos vemos Un cito para hacer otro Muchas gracias, tío Me haría mi propio gimnasio Si ganaba la lotería ¿Tu propio gimnasio? Yo no, tío Yo haría vivir la vida milonga, macho Yo no... Yo no trabajo más, vamos Es que no trabajo más Así os lo digo, vamos Negativo, vamos No trabajo Pero literal Me toca 130 millones de euros Mira Me tocan 130 millones de euros Lo que hago es Darle 10 millones a mi hermano 10 millones a mis padres A cada uno A mi madre y a mi padre Y luego, por ejemplo No sé Hago una fiesta súper tocha Con toda mi familia Reunida Y a cada familiar mío Pues no sé Le daría 2.000 3.000 euritos Fácil así de colegueo ¿Sabes? Y ya luego Pues Me compraría una casa Un nuevo coche Es que Uff No sé, tío Muchas cosas, la verdad Muchas cosas puedo hacer yo Con 130 Es que yo creo que Que no Ni lo gastaría Creo yo Que no podría ni gastarlo Me muero y no lo gasto Creo Si no me equivoco No sé Es una locura 130 millones de euros Son muchos euros La verdad Son muchos, muchos euros Pero claro Siempre con cabeza ¿Sabes? Pero sí, tío La verdad que sí Eh ¿Cuándo el OnlyFan Para las viejas Calenturianas? El OnlyFan dice Qué hijo de puta ¿Te imaginas, tío? Que me quiero un OnlyFan Estaría mal, eh Si me dan dinero Yo lo hago, por suerte Por supuesto que lo hago Venga, let's go Yo con este dinero Fío le pago a Sasha Gray ¿A Sasha Gray? Ah, es una actriz porno No sé si me equivoco Madre mía Campeándome ahí, tío De verdad Campeándome ahí Vale, mapa de dominio Por cierto Seguirá aquí Yo por mirar Sí Sigue ahí Hostias Chaval ¿Qué dices? Pero que me estás contando Compañero Boom Se crea OnlyFan Y todas serán tías Que no cogen hace años Bueno, no me importa La verdad es que no me importaría ¿Eh? Oye Perdemos el objetivo Baker Han invadido Baker No me importaría para nada Si me dan dinero por ello Ah, y tiene un cristal y todo La mierda esta Vale Nota mental No ir por ahí Está campeándome ahí, tío De verdad Por favor No me campees Me campees Viejo puto Tío, pero Es que la peña Con las explotadas Aunque hay días Que son buenotas No sé cómo se mantienen Bien esas tías Porque, bueno Se cuidan Comen bien Hacen deporte Cosas así Lo típico, ¿no? Están super camperos Todo el mundo, eh Ay Me cago en la puta, tío Ay Y coge el sniper En ese momento, tío Qué puta mierda Pero, tío No me campeas ahí Me cago en tus muertos Es que es para pegarte Un puñetazo, tío Es para pegarte Un puñetazo Hombre Ese huli bueno Ahí Hostia Vamos a ver ese segundo intento Pues la verdad Que es mejor, tío Va bien No me lo estoy pasando mal Excepto Me mando algún par de De camperillos Que hay Por aquí hoy Que se están Son unos truanes ¿Tenemos la ventaja? Seguid así ¿Qué hay un otro? Han invadido a Able Pensaba que sí Ah, tío Increíble Me he hecho el peinado de Haaland ¿El de la coleta? ¿En serio? Qué cabrón eres Eres un sinvergüenza ¿Quién me mata, tío? ¿Es que me mata a mí y al otro no? Me caga un submuerto Estás viola Estoy inmovilizado Tiro una granada Vemos el objetivo Charlie Paquete de ayuda enemigo en camino Cuidado, granada aturdidorsa Lo bueno de tener un cabello lacio Asegurando Able Atrincherados en Able Triple backkills Oh, damn ¡Qué pena, tío! Lo había hecho súper bien Tío, es que tengo un retroceso bestial Yo sé A ver si sale ya la beta abierta para PC y me meto Claro, hombre Le damos candumbia a Juli Obviamente Ay, mira, estaba campeando ahí Estaba campeando Vale, pasamos de ese tío, ¿eh? Tío, tío, de verdad Es que manda cojones Ay, qué pena Me da mucho gracia que me campeen, la verdad Yo creo que es lo que más odio de este juego De Call of Duty Es algo que me repatea muchísimo Y se me mata No, pero no cojas Charlie No, pero no cojas Charlie, tío No jodas Cuidado Salta Ay, casi, tío Si tú no ves Si hicieras un olifante Podrías celoso Hombre, claramente que sí A mí no me gustaría eso Yo... Eso a mí no me mola, tío Ay, mía, qué rápido Él ha matado, chaval No me pondría celoso Es que, sinceramente No me gustaría que se lo hiciese Y me mata, tío Es flipante ¿Cuántos gigas son el Vanguard en Play? Como eso de conecto a la Play y al otro momento Y me lo descargo Creo que la Play sí está abierta Creo que sí Pues creo que son 15 gigas Si no me equivoco Por ahí, más o menos, eh Se han sacado los perros, creo Perros hostiles Perros hostiles Me cago en sus muertos ¿Esto qué es, tío? Tiene un montón de retos Eso es la MP40, tío Tengo que ponerle un buen asesorio y tal Cuidado Ah, que había uno ahí Creo que sí Que son 20 o 15 gigas Más o menos, eh Approx Madre mía Ese hombre se va a morir Me cago en los muertos De las piñas, tío Da que las he tirado bien Me cago en los muertos, tío No muere Ay Harta Mira, mira, mira Cómo se laguea, eh Mira cómo se laguea Mira cómo Vaya lagazo Está pegando el juego, tío Siéntate, hombre Lol No hay problema, soldado Están tomando Charlie Nada No está en nota, tío He escuchado a alguien por aquí No me dejan moverme Vale ¡Qué pena, tío! Qué pena, tío Qué pena Como no estoy escuchando El sonido del juego, tío Ah, pues bomba planeadora A ver si la cuela aquí, ¿no? Efecto nulo Efecto nulo Damn ¡Oh, qué pena! Qué penita, pena Esos dos podían ser míos, tío Tengo que tirar por cojones El cohete, tío No está ahogando Se me he caído No es que ella tira a ver por aquí Pero bueno Casi ha terminado No hay nada como la victoria Oh, cuidado ¿Dónde están los notas, tío? Me acaban de disparar Efectivamente Yo creo que me han visto los notas ¡Victoria, chicos! Sí, señor 29 kills No está nada mal, la verdad Tío, los notas han hecho 5000 Madre mía Es que han hecho casi la mitad que yo De doble Perdón El doble que yo Qué buena, chaval Bueno Madre de mi vida Ese hombre No hay más información Vale, subimos de nivel La MP40 Que viene súper bien ¡Uh! Empuñadora delantera Nivel 26 ¿Cuántos niveles tendrán las armas, tío? En total Quiero verlo A ver La STG 47 70 70 70 70 67 70 70 70 niveles tienen, creo 68 70 Sí 70 70 niveles, tío Tienen las armas Acople Perfiere esto Daño incendiario Vamos a ponerlo Sin calavero enemigo Visía disparo para los enemigos Esa es la gente Que quitéis ya el puto micrófono Coño Caos los muertos Vuestros padres ya ¿Qué es esto? Alcance Vamos a ponerlo Vale, venga Vamos a jugar Ritmo intenso 20 contra 20 Duelo por equipos Bueno 200 años Bueno, 200 años sin encender la play Lleva Venga Actúa ahora Sí, es normal Yo llevo ya dos días sin encenderla Y me ha salto una actualización, ¿sabes? Así que no te preocupes Es normal Es algo normal Tito, 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 tito Venga, vamos allá ¿Qué me ha patocado? Ah, no Este voy a jugar Hostia, tengo la arma nueva No, pero Editar Vamos a ponerlo en la Volk Nueva arma Bueno, arma que salió en la beta, ¿vale? Y vamos a ver qué tal Tiene que tener un retroceso de cojones, tío Ah, por cierto Modo de juego de 20 contra 20, ¿vale? Interesante Me picaba el hombro Ah, pues apunta rápido, ¿eh? Que coste Uy, pues no va mal, ¿eh? Ojo Ojo, pío, ojo, chicos Que no va mal ¿Qué me dice, hombre? Hostia, se me mueve un montón, ¿eh? Desde lejos ya tú sabes Desde lejos ya tú sabes, papi Tiro a las piñas porque Sé que suelen pasarse mucha gente por allí, ¿sabes? No es por otra cosa Voy a tirar que te acabo de pegar, compi Imagino que habrá inserción táctica aquí, ¿no? Qué lástima, coño Qué pena Buenas, buh, yo también le estoy dando a ver si coincidimos Buenos días, Iron ¿Qué tal? Hola, Frank ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Qué te está apareciendo el Call of Duty Vanguard? ¿Qué coño me ha caído? Ah, un... Bueno Qué raro Que a mí me caigan Los cohetes O los Predator Y todas esas mierdas Para mí es normal, tío Vale, buena Hay uno en la ventana, ¿eh? Por cierto Eso para allá Y eso para allá Oh, mierda Buenos días ¿Qué te parece el nuevo COD? Pues de momento Está bien A mí me entretiene No me aburre No me disgusta Pero Yo tengo que decir, chicos Que de momento Hasta que no juegue Todo el tema de betas ¿Vale? De todos los fines de semana Y le dé duro bastante a este juego No voy a comentar nada ¿Vale? Buah, qué pena, tío Pero sinceramente Me está gustando Me está molando Eso sí Los modos de 20 contra 20 Y todas esas cosas ¿Vale? Lo demás ¡Nieh! Perros hostiles En la zona Perros hostiles De verdad Muy bien Sinceramente Me está gustando bastante A Fran le está gustando también Por cierto Oh, por cierto, chavales Si tenéis el Amazon Prime O sobre los billetes No lo veo Os podéis suscribir a mi canal Totalmente gratuito Por cierto Yo mismo voy a tener que enseñar La beta es abierta O hay que pagar Reservar el juego Creo que ya está abierta Para la gente de Playstation ¿Eh? Hijo puta Cómo aguanta el perro Le han subido la vida Creo, ¿eh? Ah, qué perro Hostia, tío Qué buena Me la ha hecho muy bien ¿Eh? Uh, buah Habrás oído Que sin salir del Vanguard Ya se ha anunciado El próximo 2020 Las cosas ¿Vale? Sí, lo he visto Alguien me lo ha puesto En un comentario Alguien me ha puesto Un comentario A respeto Sobre eso Cuidado con el molotov Cuidado Ah, estaba allí, tío Vale, nos están dando tela, ¿eh? Nos nota Nos están dando muchísimo 23 bajas Yo llevo solamente 11, tío A ver, estoy usando La de esto ¿Dónde está el nota, tío? No lo veo Ahí está Ay, qué perro Tampoco esperense Que le dan a este No, sino que eso siempre pasa Que los nuevos Call of Duty Se anuncia un Call of Duty Y nada más que sale la beta Y se está anunciando El próximo Call of Duty Muchas veces pasa esas cosas, ¿eh? Así que no os rayéis Para nada Vamos a ver Ah, tío Me ha reventado No pasa nada 14, 14 Está bien Más o menos Esto es una locura, ¿vale? Que lo sepáis todo el mundo Que este mapa Este modo de juego, perdón Es una locura 20 personas Que los mapas Están casi hechos Madre de mi vida Mike 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 Tenemos ahí una 4 Vamos a encender ya el LED, tío Que se me ve Lo veo muy oscuro todo Eh, vale Por cierto, chicos Hoy a las 11 de la noche Tenéis el directo de ayer De Call of Duty Advanced Warfare En mi canal de YouTube Bastante chachi Por si queréis echarle un ojo Y bueno, pues totalmente Para todo el mundo Obviamente Vale, esto por aquí Esto por aquí Vamos a encender el LED La mía O conazo Que pega esto, padre Ahí está Muy bien Ahora se me tiene que ver Mucho mejor, ¿no? Exactamente Eso es lo que yo quería Eso es lo que yo quería Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Mira, como estáis viendo Hay gente ya jugando En PC Pero usando mando Gente de PC totalmente Usando ratón Y teclado Vale Es otra gente Así, todo el rato, ¿vale? Bueno, ahora después Nos podemos echar una colina Del campeón Tarda la play más En actualizar Que en descargar un juego Sí, sí Bienvenido a PlayStation Juli Una colina del campeón Prefiero hacer grupo ¿Te tengo agregado? No sé si te tengo agregado Si te tengo agregado Le damos, ¿vale? Que no tengo problema Vale, chavales Voy a poner un anuncio Aquí de fácil, ¿vale? Si nos importa Así me gano un poquito El dinero de hoy, tío Vamos a jugar con la... Ay, de mierda Quiero la otra Mejor La Vol La Vol me ha gustado, ¿eh? Mira, por ejemplo Toco este mapa De 6 contra 6 Un dominio Y es lo más aburrido del mundo Porque es aburrido Las cosas como son Porque esto es aburrido Tengo gente creo que atrás O ahí dentro en C Vale, buena Está tirado Se ha quitado mucha vida Nadie Perdemos el objetivo Baker ¿Y ese fuego? ¿Alguien me lo dice? La M es un hogar, tío Me estoy yendo por toda mitad del mapa Y no veo... Vaya lagazo Dame, dame esto ¿Qué? Bueno, y esto es tu dedo ¿De verdad? ¡Ale! Ahí, bueno De loco, sí, señor ¡Qué grande! Muchas gracias, Uli Por ese prime, tío Muchas, muchas gracias Tú sabes, papi Que estamos ready Muchas gracias De verdad, ¿eh? Se agradece, se agradece No, no ¿Me tiene agregado? ¿Puedo agregar mejor después? Sí, hombre A ti sí A ti sí tengo agregado Porque Tú has sido Si no me equivoco Tú fuiste suscriptor Creo que hace tiempo O algo de eso ¡Qué pena, tío! Ready, ready Estamos a tope Mándame petición Frank Y yo te acepto ¿Vale? Sin ningún problema Porque es que yo Yo tengo agregado siempre A los que son suscriptores O, por ejemplo Son miembros del canal Se te va por ahí No me da tiempo, tío Esa arma que juegas Me recuerda a un fusil de asalto Es igual Es la Volk Es la Volk Es la Volk Es la misma, tío Mira Si la ves A ver, lo que pasa es que no se ve muy bien Pero es la que tú dices De Call of Duty World War 2 Sí, sí Tienes razón Y aquí es bastante buena, ¿eh? Aunque, bueno Aquí se mueve un poquito La verdad Aquí se mueve mucho Me están viendo a alguien Mierda Está arriba Reconocimiento de la zona Está arriba, está arriba Asegurando Baker Asegurando Charlie Lo he escuchado, ¿eh? Los sonidos ahora se escuchan mucho mejor que antes Eso sí es verdad Esto para allá ¿Abuelo? No creo Ups Qué buena esa piña, tío Madre mía ¿Cuál es tu idea? Búho Búho Barra baja SP Búho Guión Bajo ESP De España Es buena, ¿eh? Me gusta mucho Pero ya te digo Que se mueve mucho, tío El arma Pero está bien Para distancias cortas Más No es tan fusil de asalto Lo veo más fusil Más fusil Que fusil Nadie Ups, cuidado ¿Eibol? Toma, Eibol Coge la pipo Ups, me ha asustado Perdemos el objetivo, Charlie Han invadido Eibol Nueva información disponible Vale Nos ha llegado información El enemigo lo controla todo Hay que ganar Nadie aquí Marco ubicaciones hostiles Asaltando Baker Nadie, tío Súper extraño Me pongo por aquí porque me pueden ver, ¿eh? Lo notamos después En vez de Hayas matado a un Compi ¡Bua! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Tío, tu antigüedad De cuatro meses, Juli, ¿eh? Con la tontería, ¿eh? ¡Joder! ¿Habéis visto Cómo apunta tan rápido? Mira Apunta súper rápido Vale, bueno Esto para allá Para allá Ahí la acabo de recibir Eliminación Coño, están todos muertos ¿Lo metes por aquí? Nope Coño Os estáis dando cuenta, ¿no, chavales? Que Seis contra seis Es un tostón, tío Ese es el problema que tiene, tío Que seis contra seis En este mapa Es muy grande Y una gasofia Pero bueno ¡Qué cabrón! Casi lo mato, ¿eh? Casi lo mato Porque Esta arma Creo que tiene mucha más cadencia Que la suya Tomando Charlie No hay por aquí ¿Dónde está el nato, tío? Perdemos el objetivo Baker Es que he matado a uno ¡Lanza una turbidora! ¡Ey! Me acaban de ver No sé quién es De verdad No hay nadie No veo nadie No veo nadie, tío Más que un tostón aburrísimo En esos mapas están gigantes Porque estos mapas están hechos, tío Para poder jugar Estos mapas están hechos Para jugar de De 20 contra 20 Es que lo he dicho ya Están apareciendo en dónde Doble piña Ahí estamos La doble piña Te puedes escapar de una Pero de dos no, creo Aquí tengo gente Perdemos el objetivo Baker El enemigo tiene un avión De contrarreconocimiento ¡Sed de sangre! Bomba planeadora lista Están tomando Baker ¡Que ardan! Nos están sobrepasando Tomad esas posiciones Están arriba, tío Asegurando Able No hay más información No hay nadie, ¿eh? Ah, están todas aquí Vale ¿Dónde están los notas, tío? Dos o tres balas, ¿eh? Bueno, dos o tres balas, tú sabes ¿Me vendrá por aquí? ¡Oh! ¡Lol! ¡Yo! ¡Voy a la gaso, chaval! El compañero está mamonado El compi está mamonado Tomando Baker La ronda está casi tan acabada Como nosotros Baker controlado Están tomando Baker Nadie... ¿Dónde están, tío? Están en Baker todos, ¿no? Yo estoy aquí todo el rato En el respawn, tío Pero... ¿Puede creer que no me va a nadie? La máquina de guerra es toda tuya Vale No la vacíes de golpe Perdemos el objetivo, Eibol Asaltando Charlie Han invadido Eibol Vale, esto tiene Tiene solamente cuatro dispar... Cuatro, cinco, seis balas, ¿eh? Vaya mierda Vale, me la voy a quitar, ¿eh? Me la quito, me la quito ¿Vos ahora puedes aceptármela? Sí, hombre, claro que te acepto ¿Cuántos me han quedado? Bueno, 19 kills Partidas súper, súper aburridas Faltaba hasta gente Dos, cinco, seis La gente se va Cuando toca este mapa Y toca el modo de juego este Así De seis contra seis La gente se pira Porque es una mierda Ya lo habéis visto, chicos Ya lo habéis visto, ¿vale? Dame un segundo Que vamos a aceptar al compi Unos quince bebidas Que son, sí, señor ¿Estás fiado, no? Madre mía Es que tengo... Lo tengo... Calculate Calculate Esto lo voy a quitar Porque es una mierda Me voy a poner... Me voy a poner lanzallamas Por probarlo Y vamos a agregar a este hombre Eh... Aquí era Soy tu amigo recibida Vamos a agregarlo A aceptarlo Para que juegue con nosotros En el grupete Madre mía Cómo tarda Cómo tarda en... Improcesada, ¿eh? Joder Me encanta la banda sonora, tío De... Del... Del deste Del horizon, tío Eh... Este Es la polla, tío Pues listo Agregado Es la polla, ¿eh? Me encanta Vale, vamos Vamos a aceptar Vamos a entrar en el juego Vamos a invitarlo Mira, Rumi está jugando Parece ser Eh... Pa, 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 pa Jugadores de recientes No Eh... Ah, mira ¿Ya se ha unido a mi grupo? ¿Ha unido? Sí, perfecto A ver No tenemos problema Listo Antes de... Espera, espera, espera Antes de nada Vamos a darle intenso, tío Sí, a mí para enviarte Sobre todo me ha costado búho La PC4 ya va como una adoptadora La Blade 5 irá más rápida, ¿no? Espero Supongo que sí, Juli Yo creo que... Que supongo que sí Irá mucho más rápida Pero... A ver Como un ordenador, compi Tú ya lo sabes bien Tú tienes un ordenador Juegas con ordenador La... Eso no se puede comparar, tío Que es que te diga, la verdad Eso no se puede comparar Y... Y me duele decirlo Porque yo soy... Jugador de Playstation Yo siempre he sido jugador de Playstation Y me duele decirlo Pero... Es la realidad Es que no... Es que no es otra, tío Es que no se puede... No se puede comparar La verdad Y esas cosas, pues... Se dicen y punto Vale, bueno Pues ya está Ya le hemos puesto estas cositas A la vol La verdad que me gusta bastante Va bien Va bastante guay Va bastante easy Vale, pues... 8 contra 8 En Hotel Royal Baja confirmada Bastante guay No sé si se podrá poner aquí Espero Que en el juego final Que por cierto Lo he cancelado Vale Eh... El juego lo he cancelado Vale Simplemente para jugar la beta El fin de semana pasado Y lo he cancelado Son 60 pavos Lo que me cuesta el puto juego Una auténtica logro La verdad Pero bueno Los juegos de Playstation Siempre son... Y los nuevos Siempre son así Vale, bueno Ahí no se puede comparar Que va, que va, tío Es que no... Es que no Y hasta un ordenador normalito Que yo que sé De mil euros Pongamos el ejemplo así De mil eurito y tal Tampoco Es que es mucha tela, tío Es que... Ay, mero No da tiempo, tío Es que es algo... Tío, vaya pelitos tengo, macho Estoy dando cuenta ahora De los pelos que tengo Todo retorcido Y madre mía Vamos a tirarla pa' allá Vamos a tirarla pa' allá Coño, me has asustado tú No te he visto el nombre Este es mi compi El humo Vale No le he visto el nombre Pero le he disparado Porque he visto a alguien ahí Digo, yo disparo y al carajo Si es, guay Si no es, pues nada Vale La MP40 va Del mamaso La MP40 va del mamasho Todavía me quedan bastantes bajas por hacer Vale Unas veces pego un lagaso No sé si es mi Playstation O... Pero muchas veces me pego un lagaso Bueno No están los notas, tío Acabo de dar vueltas Te da por el... Uf Venga ya, chaval Bueno Entré también Como reminente el otro En ese juego Pues... Mándame petición Juli Mándame petición Y te acepto, tío Y le damos Un ratito Bueno, el tiempo que esté Yo voy a estar Dentro de lo que cabe Voy a estar bastante tiempo aquí jugando Tío La MP40 El día que consiga Buen retroceso Dios mío de mi vida Lo que no me gusta Ah, vale Puedo seleccionar desde aquí Coño Me cago en la puta Estaba haciendo el parguela Totalmente No Uf Te mueres No Me matan a mí, tío Qué pena Vale, vale, vale Venga, vamos Vamos a tope Vamos Let's go Let's go Let's go Cuéste, coño Venga, tío No jodas El problema de la MP40 En relación con la Thompson Es el tema de Del tema este Del cargador Que tiene Tiene un cargador Súper, súper grande Y se nota un montón Triple kill Triple baja Me voy de aquí Cuidado Me voy a hacer por aquí Vale Y ese también Venga, voy a morir Sí señor 21 kills Sí señor Está bastante guay Bastante cómodo Mira, por ejemplo El modo 8 contra 8 Está bastante bien Porque ya hay dos jugadores más Eso se nota Y está simplemente Guay, ¿sabes? Así que bueno 21-6 La verdad Muy buena partida Me ha gustado mucho Está bastante guay Nos la podemos quedar Esta partida para YouTube Totalmente Aquí a tope Con los Reciclando partidas De directo Como siempre he hecho Ay, Dios mío Yo no he sido Tan, tan, tan Tan, tan Tan GG, búho Muchas gracias, Fran Muchas, muchas gracias Oye, ya eres nivel 20 Ojo Te quedan solamente 10 niveles Para llegar al nivel máximo De la beta Uli, la Playstation La tendrás por cable No, no por No por Wi-Fi ¿No? Yo la tengo por cable Me compré un Switch Y del mamaso Tengo el ordenador por cable Y la Playstation 5 Bueno, la 4, perdón Y la 3 por cable Aunque solamente tengo que conectar Para conectar la Playstation 3 Quito la 4 y pongo la 3 Sí, sí Le he quitado el cable al PC Sí, porque si no Lo vas a notar un montón Vas a notar eso Pues no voy a buscar un cable Yo por Wi-Fi Te recomiendo que la pongas por cable Si puedes, Fran Te lo recomiendo Vas a notar Bastante la conexión Que ya es por si El Wi-Fi Supongo que te irá Y ven tal Pero Oye, mierda Por aquí no se puede ir ¿Qué coño? Hola Madre mía Buena Este tiene una Thompson, ¿no? Sí Tiene que haber gente, seguro No Ay, qué pena Qué pena Qué pena, socio Qué puta pena, tío De verdad Está campeándome allí Está campeándome allí La perrilla me campea allí Vale, perfecto Ahora te acepto, Juli ¿Ha matado el Fran? Sí No, está vivo No, mierda Por cable de conexión es más fiel Tengo por cable Las 360 La PS Y la Xbox Y la Xbox X Claro, es normal, tío Es mucho mejor Papadopoulos Buah, está aturdidora, tío Ah, que los árboles Lol, que los árboles no cruzan la... Dios mío, qué falso se da Eso tienen que arreglarlo, ¿eh? Un bug súper gordo, ¿eh? Un bug súper gordo Y creo que hay uno Tiene nadie Vale Muy bien Vamos a tirarlo aquí Vamos a tirarlo por aquí No, por aquí no Vamos a tirarlo aquí Venga Vale, están todos aquí Buah Están todos campeando aquí, tío Flipante Flipante la peña Cómo campea, tío Déjame recargar, déjame recargar No Voy mientras acaba esto 20 minutos por otro cable Y no me saco el lanzallama, tío Me cago en la madre que me parió Tiro una granada ¿Me ha matado? Sí Nooo, la MP40 de esa distancia De esa distancia Cacota de vaca, tío Tenemos ojos en el aire Buah Que estaba ahí, tío No jodas Que estaba ahí, cabrón Hijo de puta Venga, compi Vosotros Está ahí detrás de la caja esa No voy a jugármela Te voy a disparar Lo saben, ¿no? Vamos, poti ¿Dónde está el otro? Si lo he visto ¿Dónde está el otro, tío? Ah, pues nada 17 kills, tío Pocas son, eh Joder Pocas son las kills que me he hecho 17, 6 Pensaba que me había hecho más No llegaron ni a las 40, tío Joder Me gusta mucho el mapa este, tío Está bueno, eh Está bastante guay, la verdad El mapa este mola, eh Mola bastante Vale, vamos a un momento Darle para atrás Abandonar sala Sigues conmigo, ¿no? Voy a aceptar a este hombre Antes de nada De seguir Lo aceptamos Y seguimos jugando Banda zona ahora, tío La polla Aquí está Aceptamos Tío, han pasado 4 minutos Desde la solitud, ¿eh? Flipante Ahí estamos Perfecto Vale, por ahora cuando Se te descargue Si te instales Todo el rollo Juli Me avisas por aquí, ¿vale? Y le damos Te unes a mi grupo Básicamente Bueno, pues, nada Continuamos un poquito más Eh... Cora, es Cora, es Cora, es La ocho y media Vale Eh... ¿Qué hay por aquí? Cargador Silenciador Freno de fusil Más uno de precisión No, me gusta así como está, la verdad Me gusta así Oh, por favor No te pongas el micro, ¿eh? Te voy a silenciar Te pongas el micro de Frank, por favor Venga, vamos allá Qué pena, tío Me ha faltado, creo que Una baja para sacarme el lanzallamas Qué pena Qué pena de mí Que no llego Oye ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Oh! Duelo por equipos Ritmo intenso 20 contra 20 Silénciame, búho Que me voy a hablar Que voy a hablar con un amigo Ah, que vas a hablar con un amigo Pues, padre Te tengo que silenciar desde aquí Aquí está Habilitado, ¿no? Ya está, ya está Ya lo tienes puesto Ya está silenciado, en teoría Si no, ahora te silencio Bien, 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 bien Vale, pues este mapa me gusta mucho, la verdad Venga, let's go No voy a ir con la STG Vamos a ir con otra arma Con la Valk Hay que probarla A ver cómo va con la puntería Mira, es que apunta súper rápido, ¿eh? Vamos, que en cuanto acabe esta partida Puede que esté ready Perfecto Y si no, pues esperamos un minutito No pasa nada, vamos Te espero Por un minuto tampoco me va a morir, ¿sabes? Granadas everywhere Granadas everywhere Tengo Un pelo, tío Me cago en los malos de que parió Llevo con el pelo en la boca Digo, ¿qué tengo en la boca, tío? Efectivamente un pelo Vale, pues nada Double kill Double kill Oh, cuidado Double kill Con la piña Vaya reventada, tío Me están pegando ahora, ¿eh? Madre mía Es que ni lo vuelo Pero, ¿por qué no mueres? ¿Ahora por qué no mueres? La pregunta del millón ¿Por qué no mueres tú? No me va a dejar por mentiroso Se acaba ahí Fran de la partida Sí, totalmente sabroso, papi Vale No, no, no Que no me caiga aquí Vale Buah Mucha gente ahí Apuntando en ese lado Eso tienes que estar Matando Cubriéndote Matándote Cubriéndote No te puedes hacer Un par de bajas rápidas ¿Sabes? Porque es que si no Te cojan y te destrozan Ahí tiene gente, ¿eh? Están ahí arriba Están en la cosa esa Mátalo Madre mía Qué reventada A ver, me ha cambiado otra arma Me va a coger la DP-27 Tengo que irme Ha sido un placer Contigo Hasta la próxima Un solito padre Fran Muchas gracias por pasarte Tío Un abrazo enorme Vale Hostia tío No me da tiempo Coño No me da tiempo A reaccionar Joder Qué pena Tengo los suministros El enemigo tiene un avión De contrarreconocimiento Por campero Tiene 63 balas La mierda esta, tío Amazing, chaval Doble impacto Nueva información disponible Doble impacto Con la... Con la piña, ¿sabes? Están todos ahí Vale Impacto con la piña, tío Otra vez Vamos, vamos, vamos Que me haga impacto Con la piña En plan What? ¡Y yo! ¡Sí que hay gente aquí! ¡Damn! Están todos ahí Encerrados Si quieren salir Tendrán que salir Siguen ahí los notas No creo que se me hagan mucho de aquí Los tenemos muy bien encerrados Los notas Vale Hostia, me he caído Vale, pues vamos a tirar esto Los metáis tanto en el respawn Puñeta Impato otra vez Cago los muertos Impacto Ha cruzado un, ¿no? Si no voy, tío Y yo no van a venir nunca Vamos Es que... Si yo no voy para ellos Nunca me van a... Nunca me van a llegar a venir Tiro una granada Granada Unidona lanzando Doble baja Nueva información disponible ¡Pum! Triple baja Ahí fácil Venganza No sé qué, no sé cuánto Va a terminar la partida ya Marco ubicaciones hostiles Alejo Hostia, vaya Vaya piña que tira Me cago en la puta Me la voy a jugar a por aquí No, 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 no Por aquí Pues 31-8, chicos Creo que ha sido Una de mis mejores partidas En Call of Duty Vanguard De lo que llamamos de beta, ¿eh? Una de las mejores, tío En serio Vaya retroceso Tiene la puta STG, tío Es flipante No les vayas a buscar Te estarán esperando Ya, tío Pero es que como me quedé Tanto esperando Me aburro ¿Sabes? Vale, vamos a irnos para atrás ¿Qué te queda, Juli? Para darle duro contra el muro Es que el problema es ese Skykiller Como no le vaya Yo me aburro tanto esperando ¿Sabes? Aguanto un poquito Pero ya tanto Ready Venga, pues Te puedes unir a mi grupo Creo Si no me equivoco A ver si se une este hombre a mi grupo Ok, voy Me parece correcto Hay 40.700 espectadores En En Vanguardia En Call of Duty Vanguardia Bueno, están haciendo La gente top Para así decirlo Españoles Chieto Mira, Alexby está haciendo directo Con 3.000 y pico Bueno, tiene muchas personas Viéndolo, eh Hay bastante gente, eh La verdad Hay bastante gente jugando a A Call of Duty Vanguardia Ahora Se ha unido Perfecto Mira, Alpha Sniper Sinapsis Borraca están jugando Ahora mismo a A Call of Duty Vanguardia Me gusta, me gusta Bilir slider Tito, tiro, ti Tito, tit Tito, tit Tito, tit Tito, tit Tito, tit 490 nucleares ha hecho en Call of Duty Cold War, tío, el pavo este ¿De verdad? Vaya locura, ¿no? Madre mía La gente no sale de la casa Vale, bueno, pues... Busca, no busca Ahí está, mira, baja confirmada 14 contra 14 Perfecto, tengo un problema, ¿cómo se juega esto? Tú dale todos los botones Tío, te decía de chico, tú dale todos los botones y verás que hace algo Pues aquí es igual Aquí es exactamente igual, compi Tú dale ahí a hierro pelado Y si sale algo, que salga Tú no te preocupes por eso Vale Venga, vamos allá Restart ¿Cuál cojo, tío? No sé cuál coger La Bren nunca la he utilizado, así que vamos a utilizarla ahora Es lenta de cojones la Bren, ¿eh? Joder Uf, la mira que tiene no me gusta ni un pelo Y no se ve una mierda, ¿eh? Con la Bren Daño hace, pero... Asistencia, mandado Vale, buena esa No, no está mal No está mal Está ahí, ¿eh? Esto campero, tío ¡Mátalo! ¡Hijo de puta! Está confirmada Vale Oye, pues no es mala Tiene mucho daño, ¿eh? ¿Habrá gente ahí? ¡No, hombre, no! Debería de apoyar el arma, tío Debería de apoyar el arma Oh, oh Chaviravira Eh, eh Waka, waka, eh Se me ha ido un montón Hostia Oye, pensaba que aquí es un nota Es que me quita mucha visión de juego El cabrón de la arma Mejor ponerle una mira La mira de hierro está tapada por el cargador Sí, sí Te tapa entera el cargador Perdón, la mira, tío La visión te la tapa entera Pero hace un daño de cojones, ¿eh? ¡Ay, qué pena, tío! Todo el mundo va con la misma arma Yo he de decir que termino un poco hasta los huevos De siempre estar usando la misma arma, ¿sabes? ¡Ay, ay! ¡Mierda! Me gusta probar muchas armas Diferentes armas y tal Así que... Ah, mira, tiene el lanzallamas este hombre Ya tiene que haber gente, tío Yo tiré a la piña por ahí Para ver si acaso cae la breva La baja confirmada En este juego me gusta mucho, tío En este modo de juego 14 contra 14 es la clave Vale Tío, es que no se ve nada, tío Coño, me ha asustado, tú Déjame arreglar esta vaina, tío Otra cosa No voy a poder hacer Es que sigo sin ver a gente Me cuesta un montón de ver a la gente Nadie por aquí Tengo que probar este juego La beta en mi PC, tío ¡Ay, en la ventana! Perdón, en la ventana estaba yo Ahí enfrente, tío Vale Me gusta mucho este... Este juego, tío Está así La verdad es que mola Sabía que estaba ahí detrás Detrás del bus ese autobús O tren O como se llame eso Sabía que había uno ahí, pero Tanto tiempo no me da Hostia, tío Me ha desmembrado, macho Madre mía, la bar Por favor Estoy viendo que no veo una mierda Perros hostiles en la zona Perros hostiles ¡Ay, qué pena! A ti te mola, pero no sé si ahora mismo coger un mando No, a ver, yo si juego Si me lo compro en el PC Tendré que jugarlo Tendré que jugarlo ¡Mátalo! ¡Cuidado! ¡La piña, la piña! Tendré que jugarlo con mando De Playstation, tío Porque A mí me cuesta mucho jugar con teclado Y ahora todo A mí me cuesta la vida La verdad, ¿qué quieres que diga? ¡Uy, chaval! Para hacerle el lío de Montepío, tío Uy, para hacerle el lío de Montepío Ahí hay un nota, eh Acabo de ver Uy, que me ha matado Arriba, ¿no? Tiene que ser, efectivamente ¡Madre mía! ¿Desde ahí me ha matado? Joder, hijo de puta Está campeándome allí, ¿no? El marsupial este Es que, vamos Es una locura, eh El arma Nueva información disponible Doble baja Uf ¡Bomba planeadora lista! ¡No! ¡Qué pena, tío! ¡Qué rachita tan rica! ¡Qué racha tan rica! ¡El enemigo tiene un avión de contrarreconocimiento! ¡Qué pena, tío! Tírala aquí Ahí estamos Le he hecho un clip sobre esa jugadita, eh Me ha gustado ¡Marcadlos y amachacarlos! Marco ubicaciones hostiles Ha estado rica ¡Me están observando! ¡Bua! Imposible Imposible Eh, he visto uno ahí ¡Uf, cuidado! ¡Buah, cuidado! Era imposible Mucho obrigado ¿Dónde hay gente? Ahí hay uno ¡No mates a mi Juli, coño! Que te reviento la cabeza, payaso Mi Juli es mi Juli Estoy escuchando gente Tira otra Y no muere No, hostia Me matan Pero, tranquilo, tranquilo ¿Cuántas balas tiene esta mierda? Treinta Y no muere, tío Tira una granada aturdidora El enemigo tiene un avión de contrarreconocimiento Ahí Creo que estaba tocado No lo veo, no lo veo No tengo ni idea de dónde está Ay, se me ha escapado ¡Hostias! ¡Buah! Vaya reventada, tío Seguramente que le pongo La... ¡Uuuh! Que le pongo el punto rojo Eso era muy difícil Estaba lejos Estaba muy lejos el nota ese Yo desde lejos Con la pistolilla esa De cerca De cerca de lo que tú quieras ¡Uah! Tío, se me ha ido Me he puesto nervioso Y he empezado a disparar Y a saco Y para nada No ha apuntado bien Hay que ver Este monado Granada aturdidora Que yo lo... Lo que me cago en tus muertos Tío, de verdad Manda cojones, ¿eh? Creo que no jugaba Estaba sin jugar, creo Pero... Me cago en vuestros muertos Ahí hay gente, tío Pero tan lejos no veo Vamos, que me cuesta verlos Vamos ¿Dónde está, tío? ¿Qué tal, Johnny Maquiavélico? ¿Cómo estás, compi? Bienvenido ¡Hola! Anda, primo Me ha dado tiro lejano Lo acabo de hacer Perfecto, pues nada Victoria, chicos 32 kills Que nos llevamos La verdad que bastante, bastante bien Vamos a silenciar aquí el personal Que no quiero escucharlo Bueno, 7 kills No está mal, ¿no, Juli? 7 kills, tío Está bien, está bien La verdad Gracias Hoy no sales Eh... ¿Por qué lo preguntas? No sé, supongo No sé si saldré o no La verdad, no tengo ni idea Buena victoria Yo no sabía ni dónde estaba Suele pasar, suele pasar No te preocupes Suele pasar eso No te preocupes Así que ya Es cogerle un poquito el truco Y sobre todo Conocerse un poquito los mapas ¿Sabes? No, que te conozcas un poquito el mapa Está listo Es que yo no sé si salir Pues no sé, tío Lo que tú veas, compi Vale, ¿qué me han dado? La mira Vamos a ponerle una mira, tío Uf, creo que igualmente Se me va a ver mal, eh Creo Vamos a ponerla así Vamos a ver qué tal va Vale Eh... ¿Qué code es? Call of Duty Vanguardia, chicos Eh... La beta Lo tenéis ahí abajo en el puesto Pues de nuevo en Call of Duty Vanguardia En la beta Es gratis este code Ahora mismo la beta sí Está en todo el mundo en PlayStation Podéis jugarla perfectamente Es raro que no sepas qué juego es Me ha resultado raro Yo ahora mismo Te tengo el chat de voz quitado directamente, eh Por si no quieres estar... Hostia mía, me cago los muertos Yo... Y yo ahora... Es que estoy amamonado, tío Ajuste... Eh... No Aparcado Listo Sé que es code Pero no sé cuál es Ajá, vale Gracias, Juli Ayudándome en la vida diaria Ese se me ha escapado Me va con un lag de cojones Me va con mucho lag Ay, hostia, tío ¿Y este hombre? Se ha gir... Se ha girado en nota Por donde iba Para matarme El cabrón Me joda Puedo Nueva información disponible Vale No, me cago en la madre Que parió otra vez por la espalda Los nota, tío Le intento pillar por la espalda Y se giran súper rápido, tío Qué peñeta Estás hablando, papi Vamos, vamos, vamos Es que... Ah, por la espalda, tío No lo he visto No lo he visto para nada, eh A nota ese Va, doble kill Perfecto Ah, no lo he visto, tío Me he metido en todo el medio O sea, bueno No me he metido He reaparecido Qué distinto Qué buena Me la ha hecho muy bien Ese hombre Me cago en Dios, tío Ahora, ¿qué pasa? Que no... No veo a nadie ¿O qué? Vale Otra vez, tío Pero mira el nota Como... Es que de verdad, eh Mira, es que parece Que me... ¿What? ¿La habéis visto? ¿Habéis visto esa mierda? Decidme de verdad Que habéis visto Esa fucking shit ¿Habéis visto esa mierda? Hostia, tío ¿Habéis visto eso, tío? Que parece que tiene A hacker el nota No, no creo que lleve Hacker, ¿no? Vamos, vamos What the fuck, chaval? What the fuck, tío What the fuck, tío De verdad Me acaba de dejar Me acaba de dejar Todo crazy, tío El colega, ¿eh? Pero todo crazy, tío Edunia Bueno, este no Pero el otro, tío Cago en Dios Déjame ya, pesado Con los respawn, tío Cogiendo me respawn Me cago en sus muertos ya Posible No me da tiempo A matar a tanta gente La Thompson creo que Es mucho mejor Que la MP40 En 20 veces Cuidado que Platón son mucho mejor No lo veo, tío ¿Dónde está? Yo, tío Atrás del todo Me mata Yo no entiendo, tío De verdad Pero vamos Es flipante Es muy El que me ha matado así, tío Apuntando a la pared Muy top Pesados son los perros, tío Los perros son muy pesados Te trasquilaron Ay, me mata el perro, cabrón Madre mía Se estás hartando De matar a los perros Ay, qué mal Hijo de puta Y me sube el nota Qué suerte Y tengo lo de alerta máxima No, pero vamos Ahora pasar por el forro Lo de alerta máxima Es de los perros Es pesado, es pesado Es un fatiga Y marco la piña Habéis dado un espectáculo ridículo No veo a nadie, tío ¿Dónde están los notas, tío? Bien, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Al que me ha visto desde hace 300 millones de años, ¿sabes? Termino la partida, chicos Madre mía Madre mía Madre de mi vida, tío Madre de mi vida Yo creo Yo creo que había un hacker, ¿eh? Este no era Este no era, pero... No sé, tío Yo pensé que hay un hacker o algo, tío Yo con los notas esos de los perros no me lo explico Es que me ha matado un nota, tío Es que debería haber hecho clips, tío No le he hecho clips Macho Pero ese tío tenía algo raro ahí, tío No sé, tío Yo lo he visto algo rarísimo ¿De verdad? ¿Por qué me sube de nivel este arma? Bueno, pues me ha subido de nivel... Yo qué sé ¿Cuántas cosas? Vamos a probar este Mira el refuerzo Tengo que usar la Thompson, tío Nivel 28 Me quedan dos niveles para terminar la MP40 de máximo nivel Y la Thompson después la jugaremos Porque hay que subir la Thompson Porque yo creo que es la mejor, ¿eh? Ese cargador de tambor Le da muchísima vida, tío Al arma, ¿eh? Y es que... Y se nota, tío Las cosas como son Se nota mucho Resta Duelo por equipo 24 contra 24, tío Uf, este mapa es grandísimo Venga, vamos allá Vamos a usar... Vamos a usar un poquito de sniper Bueno, sí, vamos a usarlo Espera, ¿duelo por equipo? Sí Duelo por equipo Eliminad a todos los hostiles Es hora de atarse a los machos ¿Quién sube ya por ahí? ¿Quién sube ya por ahí? ¿Nadie? No Me parece correcto Me parece correctísimo Ese por ahí Uy, casi Tengo... Mierda Todos apareciendo por ahí A mí que me parezcan todos Pero no hemos perdido Para que es lo malo Que van a salir corriendo Por ahí Vale Vale Ay, eso mate, cabrón Ah, está por ahí Estaba ahí Nadie El muñeco me ha hecho impacto Bueno, el francoteador Y estaba por ahí Arriba Sube, sube Está aquí, ¿eh? Cuidado Vamos a tirar esto ¿Dónde está la nota Para situarlos Vamos por delante Vale En el blanco Ahí tenemos a uno Vale Nada No le puedo hacer Hidmark ¿Vale qué, tío? Vale No me pone el nombre, tío Si no me pone el nombre No lo veo Obviamente Están todos ahí Están todos ahí seguros Tío Cuidado Ahí hay un nota No Me cago lo muerto ¿Cómo fallo eso? Madre mía Como ha caído Vale Vale Es normal Está campeando mucho, ¿eh? Yo he campeado atrás Porque, total La gente no se va a mover de ahí Así que tampoco es algo De mi agrado Ojo Se bugea No veo nada Uy, espera Muérete ya, coño Está aquí Fuera Cuánta gente me ha cargado, tío Madre mía La pistola va muy bien Nueva información disponible Oh, shit Qué buena Eso me encanta Estas cosas me encantan, tío Hay un montón de gente Vale Buena Nueva información disponible Morteros en camino Salís de ahí Doble baja Está respawn ahí, ¿eh? Es flipante No, hostias Que me ha... Ah, me han pegado un francazo, creo, ¿eh? Me han tenido que pegar un francazo de cojones Porque, vamos No veo a nadie ahí Por ahí Por ahí uno El sniper va súper bien, ¿eh? Qué que te diga El sniper va de cojones Me ha atrancado, tío Me ha atrancado, coño Sarte de ahí Bish Casi ¿Cómo te ha dado ese tiro? Está tirado Otro ¿Te imaginas? Tiquen ahí, ¿eh? Y no le doy, tío Recarga muy lento Pero nada 30 kills A 5 con el sniper Sí, señor Me ha gustado mucho He campeado Las cosas como son Pero bueno Como ya sabéis aquí Los conflictos Son entre casas Y casas En este mapa, chaval La verdad que bastante bien Muy buena partida, la verdad Sí, señor Y a tope, ¿eh? Bueno, nuestro amigo ¿Cuánto se ha sacado? Nuestro compañero Juli 13 kills Oye, pues no está nada mal, ¿eh? No está nada, nada mal, tío A tope Buscando actualización Otra actualización, por cierto Aunque bueno Ay, no me ha saltado ninguna Pero bueno Tirititititititititit Ojo tiene pinta de que se me ha quedado pillado La actualización Bueno, pues nada, tendré que salir de la... ¿Te imaginas? Sí, vamos a... Tenemos que salir de la aplicación Aceptamos Ya estamos ¿Te imaginas que cambian todos los mapas, tío? Estoy todo gracioso Vale, estando los servicios en línea Vale Únete, compañero Cuando puedas ¿Qué me han dado? ¿Me han dado algo de franco? No Malo que fallo muchas balas, tío Ya falla menos Estaría de puta madre Ah, mira, me han dado más miras, tío Mira de... Mira de hierro de fábrica Nivel por cuatro de zoom La mira de esta tiene que estar chula Vale Ya se ha unido el compi Cañón no me da ninguno Este Este es el cañón bueno Supuestamente sería este cañón El bueno Vale, ya está aquí, ¿no? El compañero, ¿no? Sí Vamos a darle Busca partida Vale Vamos a ver Comenzará la partida Bueno Buscará partida Vale La próxima Que vamos a jugar Con la Bren, ¿eh? Creo yo Me voy a quitar Me voy a poner la Rast Estoy mirando Los gráficos De los personajes Un poco me Sí, a ver Es que... ¿Qué esperas, tío? Una beta también Un poco... Vale Dominion 10 contra 10 Vale Pues creo que vamos a jugar Con la Thompson, tío Por el hecho de que Hay que subir del nivel Oye, el nivel 30 No sé si me van a dar algo más No Tal como estoy ya Sí, todo ya es nivel 34 Tal y cual Vale, pues nada Pues... Thompson en mano, chicos Pam, 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 pam I love it 50 balas, tío Es que... La MP40 lleva 32, ¿sabes? Una locura Dominion Proteged el objetivo Todo depende de esto Esforzaos al máximo O largaos Tomando Charlie Tenemos Charlie Están tomando Baker ¿Nadie? Tomando Baker Aquí viene uno, creo, ¿eh? Qué buena, búho Esa piña, de verdad Perdemos el objetivo Baker Asegurando Able Baker perdido No hay su mirada clavada en mí Capturando Baker Tomando Able Doble baja Están tomando Charlie Nueva información Tomando Baker Nos están sobrepasando Tomad esas posiciones La movilidad creo que de la MP40 Es menor que la de... Es mejor esta Vamos a tirar la bomba Vale Eliminación Eliminación ¡Hostias! Vaya explotada, tío Vaya explotada, gordo Me ha pegado el pavo, ¿eh? Asaltando Charlie Ya, hombre Deja de campear, hijo de puta Perdemos el objetivo Able Perdemos el objetivo Baker Va, tío Es que la Thompson va súper, súper bien La Thompson va de puta madre, tío Para atrás ¿Dónde está? Dale para atrás, dale para atrás Dios, te he dado Te he seleccionado esto, cojones Aquí hay un nota, ¿eh? ¡No, hombre! ¡No! ¡Hijo de puta, tío! ¡No me jodas! ¡Cúbreme! ¡Que estás ahí! ¡Para cubrirme el payaso este! Es que vamos ¿Se puede creer que me haga eso, tío? ¡Están allí, compi! ¡Están allí, compi! Perdemos el objetivo Charlie Bueno, la Thompson es mucha chetada, ¿eh? Estaba ahí esperándome el noto La Thompson es mucha tela ¡Mierda! ¡Me han acorralado! ¡Tiro una ganada! ¡Ay, qué pena! Impacto Yo no me cago en impacto, tío Con la piña Vamos a tirar esta mierda Doble kill Ahí va otro ¡Hostia! ¡No, mierda! ¡Vaya! ¡Vaya piñote se ha llevado ese chaval! ¡Pobrecillo! Tiene que estar por aquí, en teoría, ¿no? ¡Ah, me estaba disparando a otro tío más! La ventaja es nuestra Perdemos el objetivo Baker Vale, va súper bien la Thompson, ¿eh? ¡Ay, mierda! Otro más atrás, tío Sí, sí Es que la Thompson, tío Está súper, hiper, mega chetada ¿Sabes? Es algo ¡Tenemos el control absoluto! ¡Aguantad! Están tomando Eibol Han invadido Eibol ¡El enemigo! ¡Mierda! Dos ahí, tío Dos notas ahí Pero, pero ¿Por qué se ponen ahí los notas? La pregunta del millón ¡Sube! ¡Hombre! ¡Que no sube el cabrón! No se ha enterado el otro, ¿eh? ¡Asaltando Baker! ¡Oh! ¡Hostia! En la columna La ha jugado muy bien La ha jugado súper, súper bien, ¿eh? ¿Qué tiene que haber, gente? Efectivamente Es que apunta rápido, tío Lo tiene todo, ¿eh? La perra de la arma esta, ¿eh? Es flipante Apunta súper rápido Tiene una cadencia bestial Vamos Va a ser la primera arma Que... Que nerfeen Porque, vamos ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Qué de gente hay aquí! ¡Qué de peña hay aquí, chaval! ¡Ay! Me la ha quitado No te he podido matar antes Al compi Al enemigo, perdón ¡Ay! Me mata ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! Perdemos el objetivo No estarán campeándome ahí, ¿no? Están en B Bueno, esa hubo Vale B ¡Bueno! ¿Qué dices? ¿Qué dices, papado, polo? Me están disparando Están apuntando, perdón Me reventaron, güey Seguimos, seguimos ¿El perro es aliado o enemigo? Los ojos en el aire No sé si hay aliado, ¿no? ¿Qué coño? ¡Ah! ¡Ay! Me aparecía y ya al final, ¿sabes? El más huevón, hijo de puta Vamos a cogerla Dos, tío En serio 42 kills llevo ya, ¿eh? Quiero Llegar a ver si puedo llegar Perdemos el objetivo, Baker Han invadido, Baker ¡Oh! ¿Qué dices? Eso era la triple, tío Eso era triple, macho No jodas No lo he visto Con tantas explosiones Tanto humo Tanta mierda No veo dónde está el enemigo Muchas veces, ¿eh? Me cuesta ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Qué choque por ahí! ¡Qué choque por ahí! ¡Qué choque por ahí! ¡Buah! Había otro ahí ¡Qué pena! 49 Me queda una kill, chicos Para llegar a los 50 Venga, tengo que llegar Tiene un nota, ¿no? Yes Había un nota aquí Bueno, ¿y esta gente? ¿Por qué me aparecen aquí? Uy, vaya gallo ¡Vistoria, chicos! 51 kills No está nada, nada mal Me ha gustado muchísimo también Esta partida 50 kills Con la Thompson La verdad es que está Está muy chetada, tío Está muy Pero que muy chetada La Thompson Supongo que será una de las armas Que en el FEN Las primeras Me habrán matado 20 veces Pues mira, no está nada mal, ¿eh? 51-20 Dentro que va No está nada mal, la verdad Está muy, muy guapo, tío Está muy bien la La Thompson Muy chetada, ¿eh? Muy, muy chetada, tío Es que no ¿Cuánto has sacado tú? 21 Oye, pues 21 kills No está nada mal tampoco No está mal, no está mal Venga, vamos ¿Qué hora es? 9-26 Vale, todavía me queda Hasta las 10 Vamos a estar hoy 3 horas Jugando duro Contra el muro Aquí a A la beta del nuevo Call of Duty Pam, 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 pam Pam, pam, pam Parampampam Pam, pam, pam Tito, 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 tito ¿Qué es la M-19-28? Creo que sí Así la tienen puesta Sí La M-19-28, correcto Ahora por fin me puedo poner a subirla, tonso Está muy chetada, tío Es que está hiper mega chetada, macho Es que es una locura, tío Vale, pues Vale, pues Vale, pues 18 contra 18 Dominio Restat Vale, me gusta Vamos a ver Qué es lo que pasa Vamos a jugar Vamos a jugar con la Brain Ya que le he puesto La mira esta Que Dentro de lo que cabe Igualmente Me quita bastante visión Pero bueno, venga Vamos a ver qué tal Por probar otras armas No siempre jugando con las mismas Que me toca mucho los huevos ya Buah, había Se me imaginaba que había un montonazo dentro aquí Creo que Ellos creo que están más cerca de nosotros Que de la bandera de B, creo Hostias No me dan ni cuenta, tío Ojo, se viene paliza ahora Antes me han hecho 50 bajas Y ahora me han matado todo el mundo ¿Te puedes creer que no lo he visto? ¿Dónde estaba? Coño, no lo he visto Ya te digo Este arma ¿Para arriba? No Vamos para arriba A ver si entra aquí o no Había un nota, obviamente Me lo he imaginado Es que este arma Vale Otra partida Se viene el horror de muela Esperemos que no Hostia Bueno, cuánta gente ha entrado aquí ya Ya te digo Los respawn algunas veces Me Me congratula mucho Se ha hecho la 3 La triple, tío Mis compañeros están como Amamonados, ¿sabes? No saben ni dónde están los notas Mis compañeros Algunos están Flipados de la vida Ahí no hay nadie En teoría Es que es muy lenta, tío Es demasiada lenta Tengo que Que conseguir Me están Hostia, tío No me da tiempo Es muy, muy lenta Y no me da tiempo A apuntar, ¿sabes? Tengo que estar apuntando Antes de tiempo Pero Claro, tú con este arma ¿Qué pretendes? Demasiado, padre Que yo creo que demasiado Esta que arma es A la STG Está conservando Vale Nota mental No dejar No dejar el botón Presionado del gatillo Porque si no Se te va Pero que te revienta De tres balas, ¿eh? Mal contada Me mata Hijo de puta, tío Me estaba esperando Ah, la he hecho bien La he hecho mal Vale, buena Las placas de blindado No valen para nada, ¿eh? Me lo he probado yo Y eso no vale una mierda Qué raro Los impactos con piña ¿Habrá gente ahí? Pues nada Perdemos el objetivo ¿Pero por qué se tienen que meter Tanto en el respawn? Es que no entiendo Es que no entiendo Por qué Se tienen que meter En el respawn Tío ¿Por qué coño Hacéis eso? Es que me toca la polla Tío De verdad No es una cosa Que me dé más coraje En la vida, tío Que me partan El respawn Coño Tío Que más te da Quedarte ahí Esperarlo Que es lo más fácil En el mundo Y listo Pero no Los notas se tienen que meter En el respawn Para tocar la polla Es que es así Que de verdad Manda cojones, tío A día de hoy Que todavía no sepan Jugar los notas A Call of Duty Me cago la puta Están disparando a alguien No sé quién No lo veo No te ha agachado Ahí como una perra Ay, tío En verdad, ¿eh? Eso Me jode más Que no encontrarme gente O que estén campeando Tío, de verdad Perdemos el objetivo Charlie Difícil no es, tío Y si no, tío Si no tendré que hacer Un tutorial Un videotutorial Explicando Cómo coño Se juega a dominio Tío En Call of Duty ¿Tan difícil? Vamos Yo sé ¿Tan difícil no es, tío? Pues nada Por cojones Meterse en el puto respawn Y a tomar por culo Aquí no veo a nadie Esto es igual Me la mucho Pero bueno No sé cómo lo han matado A ese chaval Pero bueno Están todos en la bandera de B Si no me equivoco Pero todos Y el que no esté Me ha matado Me ha matado el de arriba Efectivamente Vamos Le faltaba creo que una bala Para matarlo Esto paráis jugando ahora Con el sniper un poco Ha tomado por culo La cabeza de ese hombre Madre mía Esto es que es un arma de matar Tío De verdad Esto te pega Este arma Es mucha tela Tío Este arma Es mucha tela Chaval Pero muy Como te pille la cabeza Dos tiros Estás muerto Tío Pero literal Ay que pena No lo he visto Lo malo que tiene El cargador Su cargador Es una puñetea Porque no ves apenas Tío No ves apenas Lo que te puede Venir ¿Sabes? Pero Es un abuso Eso sí Es que Como te pille Te destroza Tío Literalmente No viene nadie Por ahí arriba Por deón Uno muerto Ay No lo veo No lo veo Por el cargador Tío No lo veo Por el cargador Pero ya veis Tío Que es una locura Este arma Quizás Con una mira Telescópica O algo así Podría ir Bastante guay Eliminación Nivel 10 Ya tengo Este arma Te estoy dando No me jodas Vamos Se va calentito ¿Sabes? Te estoy dando Y no muere El cabrón Ay Qué mierda No lo he visto Bueno Tú La doble esa Ah Ha disparado Porque ha aparecido El compañero Ahí ¿Sabes? No es por mí Como no Como no Meta mirilla No lo veo Están tomando Charlie Tiro una granada Me he cargado Su blindaje Vale Es que es muy lenta El arma Es muy lenta Lo puede haber matado Lo puede haber matado Fácilmente Hay uno allí Vale Vale Que pena 26 kills Tampoco Está malo Lo que pasa es que la gente Juega todo el rato Con la STG Tío La gente siempre está jugando Con STG Tío Y a mí eso me aburre Un poco Pero bueno Cada uno juega Es libre de jugar Lo que quiera Madre de mi vida Madre de mi vida Del amor al monstruo Que se estaba atacando Ahí Chaval Uf Increíble ¿Cuánto has quedado Juli? Que no te he visto El resultado A ver La ver En que me han dado Necesito velocidad Apuntado Tío Me voy a poner Precisión Porque es que Vale Me voy a poner esto Tío Me voy a poner esa mira Unas 20 Ah no está mal ¿No? Está bien Está bien Ah mira Manda un cañón Competencia Ay mierda No me ha dado tiempo Vale Hotel Royal 10 contra 10 Uf Aquí Aquí Thompson 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 a tope Vamos Thompson a tope A ver si la conseguimos ya La Thompson aquí Aquí está claro Los lagazos primero de la partida Es flipante Capturando Baker Asaltando Baker Están tomando Charlie Oh Hostia tío Dos Que cabrón Que perro No está mal Son todos los jugadores Hostia tío En serio Ese hombre Nadie lo ve Me cago en la puta Está aquí la gente Tío Tío Perdemos el objetivo Charlie Capturando No pues nada tío Aquí me matan Creo que han matado Hombre no No cojáis las tres banderas Eso nos ocurre con las tres banderas ¿Cómo no te he matado tío? Hostia chaval ¿Cómo no te he matado ya ahí? Mantened la posición Vemos el objetivo Eibol Vemos el objetivo Eibol No dejan de disparar Que vea uno No Hijo de puta ¿Cómo se da cuenta tan rápido el cabrón? Está atento Está atento el tío Se nota Nos estamos acercando Están tomando Charlie Marco ubicaciones hostiles Reconocimiento hostil en la zona Espías en el aire Charlie perdido ¿Dónde está el otro? Capturando Charlie Ah, se ha tirado Yo vaya Vaya huertas estoy dando No hay más información Y este tío Se ha tirado Es que cabrón Qué suerte tiene el nota tío Perdemos el objetivo Eibol Es un plato frío Pero todavía Doble baja Perdemos el objetivo Charlie Un Charlie tanto Tío la nota Perdido Lanzando granada Aturdidora Estoy inmovilizado Doble baja Por la espalda Por la espalda, ¿no? Ah, no Ah, bueno Se ha girado el cabrón El tío se ha girado Perdemos el objetivo Baker El nota se ha girado Marco ubicaciones hostiles Granada Han invadido Baker Hijo de puta, tío Qué suerte tiene aquí No sabía más o menos Dónde estaba Lanzan una granada Se han inmovilizado Asaltando Charlie Si no le he dado, ¿no? Si como me Como se gira ¿Por qué se gira el nota, tío? Que alguien me lo explique a mí Por favor Que alguien me lo explique a mí Eso, tío Porque Porque es que no lo entiendo De verdad Es que es una cosa Que no entiendo El tío ¿Cómo sabe que estoy ahí? Dios mío, Dios mío Qué putos camperos, tío Están súper cerdos Los notas, ¿eh? Mira los notas, tío Todos en el baño, tío Todos en el puto baño Me ha asustado Y que sigue ahí el nota, tío De verdad Joder, chaval Que sigue el pavo ahí Enemigos a la vista Están tomando Eibol Pues nada, tío El Dilan es un campero Eibol perdido Lanzo una aturdidora No se mueve, Dilan Carajo ya, primo Tomando Eibol Puto campero Este juega casi por Dilan Voy a tirar el cohete Mira, viene a por mí No, no, hombre No, cabrón Perro de mierda Perro cabrón ¿Qué coño es eso, tío? O va, ese es el... Perdemos el objetivo, Charlie Venga No, están tomando Charlie Por eso no... Asegurando Eibol Están acechando No, venga ya, hombre Ese es donde estaba Ha pasado por al... He pasado por al lado Y no lo he visto, tío Ostras Flipante Pues nada, victor, chicos 33 kills Con la Thompson Madre mía Oye, nos paramos de ganar En... Juli, tío Increíble, ¿eh? ¿What? Se ha quedado pillado seguramente Esa kill cansa Habrá que ha pillado En fin En fin Serafín ¿Qué? Nos vemos, Juli Muchas gracias por pasarte, tío Muchísimas gracias Que aproveches la comida Yo una partida más Y terminamos aquí Una partidita más Y terminamos ¿Qué empuña de la zona? Ah, no, eso no la puedo, coño Esta Daño incendiario Me la voy a poner A ponernos esta Vale, venga A ver si cuando vuelvas a entrar Le damos de nuevo Sí, supongo que mañana También haré directo, tío Mañana también haré directo De... De un poquito de vanguard También Hay que aprovechar El fin de semana, tío Y hay que jugar Y darle duro En última partida Llegamos ya A tres horas y diez minutos Estamos muy, muy bien La verdad Tres horas y diez minutos Se me han pasado volado La verdad Es flipante Vale Vamos a probar la mira esta Que le hemos puesto A ver Bueno No va mal, la verdad No, es limpia Una mira limpia Pero bueno Vamos a ver que tal Granada aturdidora lanzada Tiro una granada Te digo que es Es lenta apuntando De cojones Nos están dejando atrás Es lenta, eh Pueden aparecer Por las palas Perfectamente No Vamos por delante Ya Ya Yo sabía yo Acaban de matar Acaban de matar Un compañero nuestro ahí Sabes Tiene que haber uno ahí Por cojones Estás subido ahí Vale Si estás subido ahí Te voy a sacar Compi A base de fusil A base de plomo Es muy lenta Es muy lenta, tío Vamos a colar Steng un poquito Venga Vamos a ver Qué tal Está ahí arriba, tío Hermano Nadie lo ve Ay, Dios mío Es el del corte Efectivamente El pavo este Y marque Vamos, vamos Y marque, tío Y marque Le doy Ostias Lo he visto tarde Lo he visto muy tarde Se la devuelvo, ¿vale? Me he asustado Creo que hay otro, ¿eh? No Me están observando Lanzo una aturdidora No sé dónde está Nota Lanzo una granada Creo que me están Estoy inmovilizado Había uno Estaba claro Voy a volver a ver A tus enemigos mamás De tu poringa Vale, vale Esta es la última partida Ya Sin marque ¿Pero qué dices? ¿Pero qué metas Container, tío? No lo veo Me dicen que me observan Pero no los veo Ni de coña Suena bastante Complicate Vale, buena esa Como que me ha caído Que me ha caído mal Que manda cojones Estoy inmovilizado Lanzo una granada Oh, qué pena ¿Y no ha explotado la granada? Yo pienso que algunas veces Es un cachondeo esto, ¿eh? Marco ubicaciones hostiles Ha matado, ¿no? Sí Por gilipollas Por subirte ahí Hombre, ¿quién me ha puesto eso? Vale, buena Estoy yendo a full ruseo No hay más información ¡No! ¡Y qué mierda, tío! ¡Qué pena, tío! Pensaba que no me había visto El cabrón, tío ¡Ay, qué pena! ¿Cuándo vuelve? ¿Viste cuándo me ha creado Casi se liado usted Con el novio de Fox? Sí Lo he visto, lo he visto Increíble, me ha creado Me encanta ¿Cuándo vuelve a la lucha? Pues no lo sé, tío Porque como está leccionado Pues no va a poder luchar Yo creo que hasta un año Hasta el año que viene No va a poder luchar, ¿eh? Más o menos Es lo que le dijeron Los médicos Que más o menos Todo ese tiempo Así es que tiene Pa' largo, la verdad ¿No hay de ahí? Mira, me voy a cruzar Y me van a matar, ¿verdad tú? Y bueno, los quickcopes Son fáciles de hacer, ¿eh? ¿Quién me dispara? Sí Casi, chaval Casi te pilpo ahí Es que hay un nota Otra nuestra No lo veo a nadie Un poco fake Hay otro ahí, ¿eh? Pasa que al gilipollas Ese de allí no lo veo Bueno, esa No lo veo, tío Están en el barco Bueno, están ahí Pero están agazapados De una manera Que flipas, tío Otra vez por la espalda Tío, ¿cómo se mete en nuestro respawn? Y nadie es capaz de verlo, tío Es que no lo entiendo Tiene nadie, ¿no? He visto otro Con las palas, tío Ah, mira dónde estaba Y no lo he visto Pero para nada Cuidado con la bomba Pero bueno ¿Por qué no muere? La pregunta del millón es ¿Por qué ese hombre no muere? Cuidado con los misiles Ese hombre ¿Por qué no muere? Va a faltar Cantu Nuro Para morirte también, tú Estoy inmovilizado Nueva información disponible No No lo veo No lo veo, bro Eh, pues 25 kills Que voy con el sniper, ¿sabes? Ni tan mal Se creía que iba a saber Más que yo Creo que me están observando ¡Buuu! Hostia, ahí está ¿Pero por qué me aparecen Aquí ahora? No hemos ganado, ¿no? Ni de coña Pues 27 kills, chicos Que nos hacemos con el sniper A puro car A puro car Y quiz copes Para todos vosotros, chavales La verdad que el quiz copes Creo que lo han mejorado Y se ve Bueno, se puede ser Bastante, bastante fácil Así que nada, chicos Aquí termina el directo Tres horitas y vente Obviamente este directo Lo vais a tener todos Pero todos Resubidos en el canal Por si os habéis perdido algo Alguna que otra partida La veréis resubida a YouTube Porque me habrá salido Una partida buena Y nada, chicos De verdad Muchísimas gracias a todo el mundo Que ha visto aquí Mañana más y mejor Como siempre aquí en mi canal de Twitch Jugaremos otra vez A Call of Duty Vanguardia Jugaremos Seguiremos probando la beta Que para eso estar Seguir Probar Jugar Y ya Todo cuando termine El tema de las betas Pues ya haré un vídeo Recopilando todo lo que me gusta Todo lo que no me gusta Y obviamente Daré mi opinión final Si merece o no la pena Comprarse este Call of Duty Sin querer, chicos Nos vemos en el próximo vídeo Que tengáis un bonito viernes Nos vemos mañana Sábados Aquí estamos En mi canal de siempre Besos Chao Chau 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 Chau